Skurt fue una de las novedades que nos trajo Omniverse, trayéndonos algo interesante a la mesa. Un alien que puede adherirse al reloj y utilizar las habilidades de otro es interesante. Pero, ¿cuáles fueron las mejores pensadas? ¿O las mejores habilidades? ¿O yo qué sé? Hola, soy Monsistres y aquí te traigo mi lista de mis 10 armas o lo que sea, favoritas de Skurt. ¡Empecemos! Este será un top muy rápido, así que muchos puntos a tomar en cuenta no hay, solamente que mientras lo haya hecho Skurt, todo bien y entra a la lista. ¡Empecemos! Número 10, Bigotes de Fuego. Muchos creían que Molestage era solo un castor bigotón, pero no. No, sus bigotes eran su arma secreta, bastante fuertes, y si a eso le añades que están prendidas en roca volcánica encendida, eso es hardcore. Ahora, sé que Molestage no es la gran cosa para muchos, pero verlo con bigotes de fuego fue genial, acéptenlo papus. Número 9, Lianas de Wildvine. Literalmente, ese era un vaquero. Técnicamente, Wildvine no usa sus brazos como lianas, si es que no se han dado cuenta, nunca los usa como lianas, sino solamente los estira, pero cuando Feedback Logs los tuvo, fue una buena idea usar la idea de que son lianas para usarlas como lianas, literalmente. Número 8, la cabina de diamante. Con diamante se pueden hacer muchas cosas ya que está hecho de taidenita, y la taidenita se puede usar para distintas cosas. Pero una muy creativa fue la idea de tener una cabina impenetrable en la cabeza de Grav Attack, hecha de taidenita, para poder ir por el espacio. Inteligente. Sí. Número 7, Brazo de Armadrilo. Una idea fácil, pero esto no le quita lo genial que es. Lo mejor que puedes sacar de armadrilo, obviamente, son sus taladros, y si le das esto a un alien, que es un hecho de que los usará para sacar el mayor provecho y para taca 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 en el piso. Número 6, Armadura de Crabdozer. Cuando Kyber tuvo Skurt, la verdad yo creí que iba a tener muchas más habilidades diferentes, o iba a usarlo para más cosas, quien sabe, sacar alas, sacar yo que sé. Pero solo pudimos verlo con una armadura de Crabdozer y se vio genial. Me gustó mucho la forma, fue la primera vez que vemos a Skurt hacer algo y fue genial. Me hubiera gustado ver más, pero lo que vi hasta ese momento me gustó bastante. Número 5, Brazos de Feedback. Otra idea es fácil, darle a otro alien las habilidades de feedback, de poder controlar la energía, es un no-brainer, o sea, es un obvio que se debería de hacer. Y pues, simplemente es genial, no hay mucho que decir sobre esto. Eso es todo. Número 4, Cañón Blocks. Es uno de los clásicos de Skurt, la hemos visto usarlo muchas veces y pues es una idea bastante original. Blocks no suele sacar partes de su cuerpo y lanzarlas, pero como pasó con Wild Band, es una idea bastante creativa. La idea de tener un cañón que puede lanzar piezas de Lego para que las pisen los malos y les duela. Suena mejor cuando lo hace Ben. Número 3, el megáfono de Echo Echo. Me gustó bastante, es la verdad, fue una de las mejores ideas que ha habido con Skurt. Y más que nada porque la primera vez que se vio fue cuando lo usó Ben Lobo. Y todo el mundo sabe que Ben Lobo y Echo Echo tienen ese grito sónico y es la primera vez que podemos ver a los dos usarlo a la vez. Y es un maldito grito que destroza gigantes de piedra. Y después lo puede usar también como una herramienta bastante útil cuando nadie te escucha. Doble uso. El último, creo, de los usos que le dieron. Al final recién se enteran de que tiene ADN Celestial Sapien en el Omnitrix. Y Skurt de, oye, ¿por qué no me avisaste que teníamos? Recién ayer me puse a ver también ese episodio y me acordé de esa parte, me dio risa. La cosa es que al final volvemos a ver a piedra, que ahora se llama Crómico. Me gusta más el nombre Crómico, a decir verdad. Me estoy yendo del tema, la verdad. No les he dicho, hoy tampoco estoy leyendo un guión. Solo tengo algunas pautas. Ah, whatever. La idea de tener una mano, una mano, literalmente es una mano que lo puede hacer todo. ¡Qué pedo! Pero es muy divertido, la verdad. Porque simplemente podía atravesar lo que sea, no cortaba esa vaina, mata con tocarte. Fue una idea genial. Además el diseño de la espada es muy, muy bueno. Número uno, traje de diamante. Hace un rato dije que diamante era del que se podía sacar más cosas porque está hecho de taidenita. Y pues, sí, lo hicieron. Un traje de diamante con casco, escudo y espada y todo. Fue, fue, fue genial. Fue genial mientras duró porque se rompió. Pobrecito, se rompió. Pero la idea en general fue muy, muy buena. Me gustó mucho el diseño y simplemente fue genial. Como dije, iba a ser un video muy, muy cortito. Gracias por verlo. Si les gustó, no se olviden darle like. Y para ver mucho más de esto, suscríbanse al canal. Hay muchos tops, reviews, versus, series, curiosidades. Es todo sobre Ben 10, noticias y lo que sea. Comenten aquí abajo cuál es su arma favorita. Y más importante, qué arma les hubiera gustado a ustedes que exista. Por ejemplo, yo estuve pensando quizás un casco de Water Hazard para poder ir bajo el agua. Hubiera sido genial, eso hubiera sido muy buena idea. Quizás haga un top 10 de armas que debieron existir. Algo así como fanmates. Sería muy, muy buena idea. Si me dan ideas ustedes también. También sería genial si chequean mis redes sociales ahí abajo. Y pues esto fue todo por ahora. Este sábado tenemos nuevo video. No se olviden de checar los videos anteriores. Y nos vemos la próxima vez que sea hora de ser héroe. Bye.